Hoy jugamos con el nuevo rework de Teemo, pero vamos a usar la build más asquerosa del campeón, que de un par de champiñones te manda a jugar Roblox. El día de hoy, como ya mencioné hace un momento, vamos a probar a Teemo con el rework visual que salió hace un par de días. Y si bien me habría gustado probar la skin base, la verdad es que no me pude resistir a checar la skin con el poto más grande del juego. Y a ver, no sé ustedes, pero siento que definitivamente lo nerfearon un poquito. Y aunque este sea un tema que se tiene que discutir, lo vamos a tener que dejar para luego, ya que ahora mismo tenemos una partida que ganar. ¡Comenzamos la partida! Y de primeras nos encontramos con el Doc, un tanque bastante fuerte. Sin embargo, no deja de ser melee y siempre y cuando aprovechemos nuestro rango, la línea debería de ser bastante fácil. Es así como logramos llevarlo bajo torre aprovechando cada momento que tenemos para pokear. Y claro que al no contar con resistencia mágica, cada gargajo que le aventamos al Doc baja bastante. Es así como le sacamos una cosecha sin mucha complicación y cuando Mundo tiene poca vida decide meterse. La verdad es que no sé qué trató de hacer, pero con un básico y un Ignite nos llevamos la primera kill. Desafortunadamente para mí, la Evelyn venía bien enfierrada por el río y en corto el Mundo tira el TP. Me deja bastante bajo de vida y no me queda de otra más que salir corriendo por el río con mi flash. Aún así, Mundo prende el turbo, lo ralentiza y Nafiri aparece para ponernos en cuatro. Volvemos rápidamente a la línea con un poquito de quemadura y al ver la oleada que se había friseado solita, no me quedó de otra más que mantenerla en su lugar, haciendo que Mundo pierda una cantidad absurda de minions. Y es que no sé por qué, el top se había aventado tremenda rotación táctica a lo largo del mapa, apareciendo un par de minutos después. Pero claro, nada más llegar, se dio cuenta de que además de estar 50 minions por debajo, también le sacamos tres niveles. Y como ando bien jarioso, esto es una ventaja que no podemos ignorar. Le terminamos empujando casi tres oleadas bajo torre y si el pobre intenta farmear, le escupimos en el ojo. Eventualmente le bajamos casi toda la vida y nos preparamos para adiviar. Y en teoría no debería de ser sencillo, ya que aunque cuenta con poca vida, aún tiene su R. Y ya sabes la regeneración de vida que gana. Aún así, ya teníamos el ignite bien preparado y sin miedo lo quemamos como ratero en Tlalpan. Pero claro que el gang de Evelyn no se podía hacer esperar. Y aunque hizo un buen trabajo colocando visión, evitando mis hongos y colocando un ward para stunearnos perfectamente, la mensa no traía R. Y ya en lo oscurito del arbusto sintió el verdadero poder del aguijón. Y esto nos da unas cantidades industriales de oro, dándonos la oportunidad de adquirir Leandry un sello de la oscuridad para el minuto 11. Y si de por sí la línea ya estaba complicada para el mundo, imagínate ahora que hacíamos daño por vida máxima. Esto nos permite mantenerlo bien metido bajo torre. Y es que entre el rango y el daño que tenemos, el top ya no podía hacer nada. Pero claro, el jungla no podía permitir que le hicieran esto a su cuchurrumín. Y por tercera vez consecutiva se nos deja venir. Nuevamente esquiva todos mis hongos con un poco de visión, pero como siempre estoy un paso por delante, previamente dejé un hongo preparado en el arbusto en caso de recibir nuevamente un gang. Nos metemos en corto y como vietnamita en 1955, los rivales pisan mi hongo y salen volando por los aires, dándonos una doble kill. Después de esto, la Evelyn aprendió su lección y al no acudir más al top, la partida tomó un rumbo más tranquilo. Al menos para nosotros. Es así como logramos farmear mucho, derribar la torre y adquirir un ítem más. Y en corto nos lanzamos a top para verificar cuánto pegamos. Y a ver, definitivamente hacemos mucho daño, pero como no traemos cortacuras, al final tuvimos que bajarle la vida al mundo como tres veces. Y como mis caderas están bien oxidadas y además ando bien hambreado, me terminé comiendo todo lo que el mundo me aventó. Dándole más curación, incluso dándole la oportunidad de dejarnos bajos de vida. Pero no es nada que un gargajo no pueda solucionar. Ahora sí conseguimos nuestro tercer ítem junto a un mekai, que de una u otra forma tenemos que cargar. Por lo que vendemos fuertemente top, dándole chance a mundo de derribar absolutamente todo. Pero a cambio, nosotros ya estábamos bien plantados en la jungla rival. Y junto a un sembradío de hongos de los que te ponen bien armado y preparado, únicamente nos toca esperar a que aparezca un rival. Tristemente, la primera en asomar la cabezota fue Leona. Y aunque es un tanque muy duro, la diferencia de nivel e ítems es bastante notoria. Y después de comerse todo lo que se encontró, nos regaló la kill. En corto también aparece Evelyn, que para este punto estoy empezando a dudar si sabe que su R existe. Acabamos con ella y Nafiri también se une a la fiesta. La recibimos con un honguito de bienvenida, le escupimos en el ojo y pegamos fuga. Se nos acerca sin cooldowns y la volvemos a dejar ciega, acabando con ella en un instante. Regresamos de base después de haber arrasado con lo que restaba de mapa, consiguiendo un par de kills en el proceso. Y claro que sí, muchísimo oro. Con esto adquirimos Rabadón y junto a las 25 cargas del mekai, nuestro daño había alcanzado su punto máximo. Curiosamente, Evelyn fue la primera en comprobarlo. Y es que parece que el cuerpo humano solo aguanta dos champiñones. Y como la partida para este punto había perdido el sentido por completo, me aventuré a solearme el dragón ancestral. Pero en corto llegó Tristana para tirarnos paro. Y ya con los dos buffos más fuertes del juego, nos acercamos a mi para terminar de pushar. Y después de llevarnos el exterminio, ya directamente me puse a trolear. Y amablemente, mediante el chat, le pedí a algún enemigo que sí podía pisar alguno de mis champiñones. Y claro que sí, Evelyn se rifó por el equipo. Aunque viendo su agresividad, ahora mismo dudo que haya sido de chill, pero bueno. Y aunque el team enemigo reapareció una vez más tratando de defender su base, terminaron sintiendo todo el poder de Meagihon. Que junto a Diego y el dragón ancestral, nos terminó llevando a otro exterminio. Y sin nada más que hacer, dejamos que los minions terminen por derribar el nexo, llevándonos una victoria más a la bolsa.